¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sabes que no puedes hacer eso! ¡Pero quiero ganar! ¡Ser brigadier no es cualquier cosa! ¡Es un puesto importante! ¡Y yo puedo hacer lo que quiera! ¡Y cuando me pidan que haga tareas diré! ¡No puedo! ¡Porque tengo mucho trabajo como brigadier prometiendo muchas cosas para mejorar la vida de todos mis estudiantes! ¡No! ¡Prometo eliminar la tarea y el curso de educación física cuando haya mucho calor! ¡Pero no puedes cumplir eso! ¡Y prometo que el recreo durará todo el día de colegio! ¡No puedes prometer cosas que no vas a cumplir, Rigoberto! ¡Todos ellos dependen de ti para que lideres la clase! ¡Y creen que tus promesas las puedes hacer realidad! ¡Si no las haces, te vas a meter en problemas! ¡Todos ellos van a depender de mí! ¡Cada uno de ellos! ¡Confiarán en ti para que hagas su vida escolar mejor! ¡Y además, debes ser un ejemplo para todos! ¡Eso es demasiada presión! ¡Y portarte bien! ¡Para qué me metí en la política! ¡Para ayudar a tus compañeros de clase! ¡Pero debes hacer una campaña limpia! ¡Y sé responsable! Yo no soy la persona ideal para ser brigadier, pero tú... ¡Tengo una idea! ¡Listo! ¡Martina Brigadier! ¡Marqué la banca! ¡Martina Brigadier! ¡Marqué la banca! Quiero agradecer a todas las personas que confían en mí. Haré una campaña limpia y trabajaré con esfuerzo y honradez por todos ustedes. ¡Sí! ¡Martina! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Martina Brigadier! ¡Martina Brigadier! ¡Martina Brigadier! ¡ność videocamp la campana! ¡Martina Brigadier! ¡Martina Brigadier! ¡Martina Brigadier! ¡No! ¡Martina Brigadier! Gracias por ver el video.